Música Llegó el momento de pedirles el numerito de teléfono a la baila Llegó el momento de pedirles el numerito de teléfono a la baila Llegó el momento de pedirles el numerito de teléfono a la baila Llegó el momento de pedirles el numerito de teléfono a la baila Llegó el momento de pedirles el numerito de teléfono a la baila